me estoy asando hola mis chatitos aqui estamos un dia mas les mando un cordial saludo a todas las personas que se estan suscribiendo a este tu canal hoy vamos a subir un video como les vamos a enseñar como entrar a youtube como suscribirse como poner manita arriba manita abajo no quiero y poner abajo el comentario y lo que ustedes gusten ok no soy cocinera profesional pero estamos tratando de enseñar a los jóvenes y lo poquito que se enseñarles vamos a hacer vlogs vamos a hacer muchas cosas muy interesantes ok entonces nos vemos al ratito le vamos a hacer una broma a mi papá que me anda limpiando mi carro vamos a hacer una broma aquí tenga señor tenga señor tenga gracias por limpiar mi carro esto saliendo en youtube saludandale aquí estamos dándole una felicita al que tal como te va con mi carro para ya casi lo terminas de limpiar o que ya mero vean vean Pues le dio risa al tata Con la broma pesadita que hicimos Bueno pues ya nos vamos Y hasta la próxima Mis chatitos y mis chatitas A la one, a la two y a la three